El accidente automovilístico Tras el accidente automovilístico, habló Mónica Farro, el impacto fue muy fuerte, una fatalidad con suerte. La modelo y conductora fue embestida por una moto mientras circulaba con su camioneta junto a su hijo. Los ocupantes del rodado resultaron heridos y ella, ilesa. Los detalles en la nota. ¿Cómo fue el momento? 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 Cambio. Estábamos cruzando una avenida y más o menos a la mitad del cruce nos impactó una moto. Uno de ellos se lastimó bastante, aunque se golpearon los dos. ¿Cómo fue el momento? Me destrozaron toda la parte delantera de la camioneta, paragolpe, luces, todo. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue el momento? Están bien, los llamé ayer a la noche. Tienen traumatismos pero nada de gravedad, ni fracturas, nada. Gracias a Dios. ¿Cómo fue el momento? Espero que el seguro cubra algo. Estoy tranquila porque yo esperé a la luz verde para cruzar. El impacto fue muy fuerte. Fue una fatalidad con suerte, finalizó. ¿Cómo fue el momento? En 2018, Farro vivió una situación similar. Mientras estaba esperando a que la luz del semáforo cambiara, un auto la embistió. ¿Cómo fue el momento? Ella se bajó de su automóvil para tomarle los datos al conductor, pero este ya había huido del lugar. ¿Cómo fue el momento? Así quedó la camioneta de la BD. ¿Cómo fue el momento? 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 Tras ser tratada de grasa y operada en las redes sociales, la rubia escribió un fuerte texto dedicado a sus detractores. Lee más, en la nota. ¿Cómo fue el momento? Mónica Farro se cansó de las críticas que recibe a diario en las redes sociales. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue el momento? A través de su cuenta de Instagram, la rubia le contestó a las personas que la denigran y le escriben comentarios negativos. ¿Cómo fue el momento? Hoy por primera vez me tomé el tiempo de leer los mensajes más de lo común y contestar algunos, la verdad estoy sorprendida por el nivel de agresión y la falta de respeto sobre todo de mujeres. Grasa, operada y travestí son algunas de las palabras que por suerte no me afectan porque soy muy segura de mí misma. ¿Cómo fue el momento? Yo me pregunto, si alguien no te banca o no le gusta tu vida o como sos por qué se molesta en escribirte un mensaje, seguirte o prestarle atención a tus fotos? Comenzó el descargo de la vedette. ¿Cómo fue el momento? Luego escribió, después están los hombres que quieren denigrarte somos ser humano, ya ni como mujer jajaja, me hacen reír. Yo pienso, ¿tendrán una vida pobre?. ¿Serán inseguros? ¿Qué quieren demostrar rebajando a alguien o insultando por una red social?. Realmente me da mucha pena esa gente. Yo soy así, amo ser así, me quiero, me quit, me mimo y jamás necesitaría rebajar a una mina o a un tipo. Los que comentan cosas malas mírense al espejo y pregúntense si son felices, que lo dudo. . Farro, tuve 18 orgasmos en un día y medio. . . Pocas mujeres del mundo del espectáculo local se pueden jactar de la espontaneidad y la honestidad que demuestra Mónica Farro cada vez que abre la boca. . La rubia habló de sexo sin ponerse colorada y líquido a las famosas del momento. . . Para comentar sobre la farángula, opinar de política, criticar a quienes crea que lo merezca no hablar de los rincones más íntimos de su vida amorosa, la vedette uruguaya no se guarda nada. . 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 En mi ranking de prioridades, primero está el sexo, segundo la comida, tercero dormir y cuarto salir de joda, afirmó. . . . También agregó, prefiero los cortos antes que los largos. Tuve 18 orgasmos en un día y media noche. . Lo que me gusta de mi pareja es la piel. Tiene piel de bebé, tersa, suave. . Le llevo 11 años, declaró Farro, que además aclaró que practica sexo virtual con su pareja, que disfruta de las relaciones sexuales con la luz prendida y de ver porno, que prefiere a los hombres depilados y que le aburre el sexo tántrico. . . El límite de la mediática está muy claro, el poliamor no es amor, es engaño. No estoy de acuerdo con Flor Peña pero cada uno hace lo que quiera. No me interesaría ir a una fiesta Swinger. . 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